Los murciélagos son los únicos mamíferos capaces de volar. Pertenecen al grupo de los quirópteros y hay alrededor de 1.100 especies en el mundo. La velocidad de vuelo que pueden alcanzar es de 160 kilómetros por hora. En Polonia, una mujer a la que llaman la batimamá rescata en su casa a estos animales. Bárbara Goreka es conocida como la batimamá en Polonia porque cuida a pequeños murciélagos en su apartamento de 60 metros cuadrados, convertido en un asilo y un hospital para estos quirópteros. En 16 años ha salvado 1.600 murciélagos. Les dedico tanto tiempo y me asombran tanto que simplemente tengo que admitir que los amo. Puedo levantarme en mitad de la noche para darles un antibiótico. Es como querer a un hijo. Una hembra que perdió a su madre se acurruca bajo su suéter, como les gusta hacer a otros murciélagos. Y a veces, cuando sale de casa, se olvida que siguen ahí. Como no tenía alas para que Cecil se metiera, la ponía en mi sujetador y al sentir el latido de mi corazón y el calor de mi piel, se sentía como en casa. Ahora, en cuanto puede, se refugia allí. Recibo sobre todo murciélagos agotados, los que se han despertado, por ejemplo, por los fuegos artificiales o por la subida de las temperaturas, cuando creen que ya es primavera y van a encontrar comida. Por desgracia, pierden tanta energía que ya no pueden volar. Ella considera que el cambio climático tiene un papel importante en esto. Bárbara recuerda que sintió pánico cuando vio al primer murciélago, pero fue venciendo los prejuicios y las creencias populares. Y con ayuda de expertos, aprendió mucho sobre estos animales. Ahora usa todo su conocimiento para visitar escuelas y combatir los prejuicios que rodean a estos animales. ¡Gracias!